Las lluvias de la madrugada de este viernes en la mayor parte del país no serán constantes en Azuay y en la cuenca del río Paute. Y no representarán la solución a corto plazo para llenar los embalses de las hidroeléctricas de ese sector. Las lluvias en Cañar y Azuay son esporádicas y no tienen la suficiente intensidad para garantizar un caudal constante para que los embalses recuperen sus niveles normales. Las mismas características tienen las lluvias de las últimas horas que durarán al menos hasta el domingo. Lastimosamente nosotros vamos a tener eventos de precipitación dos o tres días en esa zona, pero luego tendríamos un receso de las lluvias, es decir, lluvias con menor intensidad, con menor recurrencia. Y eso podría darse en el transcurso de la próxima semana. Según los pronósticos del Inami, habrá que esperar a mayo para tener más lluvias. Es posible que entre finales de la primera semana y la segunda semana de mayo, ahí nuevamente tengamos un aporte significativo de precipitaciones que podría llegar a esta zona también. Las lluvias de las últimas horas sí mejoraron la situación del Tomebamba, Yanuncay y Machangara en Cuenca. Falta saber si el efecto se extenderá al Tarqui, que hasta este viernes está bajo sus niveles mínimos. Diferente es la situación en Tunguragua y Pastaza. Allí están las hidroeléctricas San Francisco y Agoyán. Las lluvias son más constantes y de mediana intensidad y el río Pastaza permite que estas generadoras produzcan casi el 10% de la hidroelectricidad del país. La misma característica tienen las lluvias de las distribuaciones de la cordillera oriental, que beneficiarán en los próximos días a Coca-Codo Sinclair. El río Coca aún tiene caudales más bajos de lo habitual y por eso esa hidroeléctrica solo produce 600 megavatios de los 1500 de toda su capacidad.